Paraguay actualmente es un país productor de materia prima. La industria es un sector que sigue en crecimiento, buscando a través de la transformación darle valor agregado a los productos. En conversación con Eder López, directivo de Impasa, él mismo habló sobre un coadyuvante paraguayo que será enviado a Estados Unidos. Y nuestro producto, el IOP, este coadyuvante agrícola que comentaste, este es un desarrollo propio que hicimos dentro de Impasa con nuestros equipos de ingeniería y realmente se quedó un producto único hoy en el mundo. Ahora nosotros estamos finalizando la certificación de él en Estados Unidos para empezar a exportar a Estados Unidos, Canadá, a algunos países de Europa, justamente por esa exclusividad que se fue desarrollado dentro de la empresa. Apuntando al cuidado del medio ambiente. Nosotros estamos muy enfocados en la parte de sustentabilidad. Nosotros vemos que el etanol, como hacemos en Paraguay, es una solución para todo el mundo para esta parte de mejorar las emisiones de carbono. Hace como seis a ocho años que nosotros empezamos con las certificaciones internacionales, mejorando nuestra gestión, todos nuestros equipos, nuestros equipamientos dentro de la planta para bajar nuestras emisiones. Tanto que nosotros hoy somos un gran fornecedor de etanol y biodiesel para el mercado europeo, así como hoy también estamos en una empresa muy grande también fornecedor de etanol en Brasil. Entonces nosotros estamos siempre buscando más materias primas diferentes, con más sustentabilidad y todo. Hoy nuestro enfoque mismo es más dentro de nuestros productos, que es el etanol, el aceite. El coadjuvante es un subproduto de el aceite. Estamos enfocados justamente en mejorar esa parte de sustentabilidad. Un rubro que puede ser mejor aprovechado. Nosotros en 2024 estamos buscando tener una oportunidad más dentro de la materia prima, que es lo consorgo, que se puede aprovechar áreas que no se siembra nada en el invierno, por los tiempos que no se dan para hacer maíz. Y se puede producir los sorgos, así podemos aprovechar esa área que no se produce nada en el invierno, y se producir un producto más, que también es más desarrollo, más maquinarias, más, genera mucho más también empleo. ¡Gracias! ¡Gracias!